de la gloria a Dios. Quizás la iglesia está preguntando, wow, pero ¿por qué la pastora lo sacó un domingo? Yo lo costumbro de sacar la iglesia. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, pero yo creo en la unidad. Aleluya, gloria a Jesús, aleluya, como dijo el hermano Cabrera, gloria a Jesús, aleluya. Yo tampoco me decepco a muchos y tampoco me da gloria a Dios. Yo a veces cuando me invitan a predicar, yo le digo, Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Sí, sí o no, no. Amén, gloria a Jesús, aleluya. ¿Verdad? Pero, aleluya, aquí ha habido una conexión bien bonita. Praise the Lord. En este hermano, gloria a Dios, entre el pastor, mi persona, la congregación. Aleluya, esta congregación, gloria a Dios, aleluya, una conexión de amor. Aleluya, gloria a Jesús. Yo siento como si esto fuera una iglesia. O sea, hay dos iglesias aquí, aleluya, el pastoreo a una y yo pastoreo a otra. Pero como que siento, ¿verdad? Como esa una iglesia. Praise the Lord. Pero ya eso lo hace el Señor, aleluya. El Señor es maravilloso y hace como Él quiere, como Él quiere. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero yo sé que hay preguntas y la iglesia, pero ¿por qué la pastora nos sacó desde el bruto? Y aleluya, vinimos en dos carros y una guagua. Gloria a Jesús, aleluya. Y por el highway, gloria a Jesús y la hermana Ana. Aleluya. ¿Verdad? Yo decía siempre, ella guiaba y yo decía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Praise God. En el nombre de Jesús. Pregúntale a mi esposo. Aleluya. Señor, yo decía, Ana, en el nombre de Jesús. Aleluya, ¿verdad? Y llegamos hasta aquí. Amén. Praise God. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero, aleluya, este momento especial para mí. Aleluya. Quiero decirle, aleluya, que yo espero primeramente en el Señor. Aleluya. ¿Verdad? El Señor es que nos dirija, a nosotros. Aleluya. Lo más lindo es cuando esperamos. Amén. Praise God. Aleluya. ¿Verdad? Pedimos confirmación porque bueno. Aleluya. ¿Verdad? Pedimos confirmación. Alabanza sea tu nombre, Señor. Pero a varios tiempos, gloria a Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Yo hablando con una joven de mi iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Usada por el Señor. Aleluya. Nunca acostumbrame nada. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Aleluya. Pero consejo a mis jóvenes. Aleluya. Yo soy la que estoy al frente de los jóvenes. Amén. Praise God. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Y después la manaza a Marta. ¿Verdad? Pero yo observo mucho a los jóvenes. Los guardo. Aleluya. Lo que está mal está mal. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Pero en mi iglesia hay una joven. Aleluya. Que se ha guardado para el Señor. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Una joven sometida a Dios. Obediente. Alabanza sea tu nombre. Le gusta trabajar para la obra del Señor. Aleluya. Y hubo una conexión. Gloria a Jesús. Aleluya. Y yo solamente le dije, ora y espera. Canto. ¿Ustedes lo están escuchando? Sí, porque a veces hay jóvenes que se quieren adelantar. Y cuando tú vienes bien, tocante la gracia del Señor. Aleluya. ¿Por qué no esperaron? Porque cuando la cosa es de Dios, Dios da algo bueno. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Rápido queremos adelantarnos. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando todavía no es el tiempo del Señor. Aleluya. Y después decimos, no, no, no. Que yo quiero. Que yo quiero. Que yo quiero. Pues entonces toma. Y tú vas a ver. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Como de un mensaje. Si te metiste, aguanta. Aleluya. Eso es un mensaje. Eso no es para hoy. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero tú con ese tema. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay gente que se mete sin consultar con el Señor. Amén. Aleluya. Entonces se casan. Alabanza sea tu nombre, Señor. Y lo que recibe son puños y pastas de su esposo. No ora, no ayuna. Gloria a Dios. Baja tu vida espiritual. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. No lo digas en serio. Aleluya. Espérenme en el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. No, no, no. A ver. Mira. Dice. Ay, que yo soy joven. Y Dios entiende. Aleluya. Y métela. Y ya tú sabes. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Aleluya. Pero ¿verdad? Gloria a Dios. Yo le dije a este joven. Espera. Y espera confirmación. Y yo diciéndole eso. Gloria a Jesús. Y ahí tres veces el Señor le confirmó. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza. Yo hablando con ella de parte del Señor. El pastor no sabía. Él fue a predicar mi iglesia. Llamó a la joven. Aleluya. Y todavía tengo ese mensaje que a veces lo escucho. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y el Señor confirmó. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. En la hermana de la misa. ¡Santo! ¡Venga! Aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Moderoso! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Esta joven, aleluya, en mi iglesia calladita, en su espinita, aleluya. Siempre en la misma esquina. Aleluya. En la gloria a Dios, en los cultos de oración, en los cultos de ayuno, en los cultos de todo. Está ella apartada para el Señor. Aleluya. Y yo le dije a ella, espera en el Señor. Aleluya. Y ella esperó. Pero aquí es por el Señor. Dios te lo va a confirmar. Y Dios se lo confirmó. Aleluya. ¿Verdad? Es un hombre de Dios. Aleluya. Es un hombre de misterio. Aleluya. Lo conozco de Ponce. Él estaba más platito. Aleluya. Pero una cosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Que a veces nosotros queremos escoger. Eso es otra cosa. Que los jóvenes quieren escoger un hombre grande. Un hombre con ojos azules. Bien bonitillo. Aleluya. Elegante. Yo quiero él, pero yo... Mira, tú vas a coger lo que Dios te dé. Porque aquí no lo mandamos nosotros. Lo mandamos el Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Y verdad. Ella está nerviosa. Y todo el mundo está, ¡Oh, ¿y quién sería? En Pelaniel. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a dar paciencia. Que bueno, Aleluya. me recuerdo lo voy a decir aleluya amo mucho a Daniel aleluya como hermano aleluya, pero me recuerdo cuando yo le digo a Vanessa Vanessa, hola por el evangelista, es un hombre de Dios un hombre que va a viajar en campaña aleluya, yo no le digo a todo el mundo que ore, aleluya, pero yo sé que ella ora aleluya y yo le dije eso entonces yo le dije ¿sabes qué? hay una persona orando por ti y me dice ¿quién es? para buscarlo en Youtube y ella me llama y me dice ¿pastora? ¿yo qué? es marido y gordito que viejo aleluya y el día de la campaña invitado para las bodas del cordero con los hermanos que vinieron aleluya una, una, una la hermana Cindy Caballero aleluya, el señor la usó y dijo no es lo que tú quieras si Dios te lo va a gordo que lo coja gordo si Dios te lo va a bien o coja los viejos aleluya mi alma quedó la olla y el señor la usó y ella me miró y yo dije ¿sabes lo que es del señor? feliz aleluya lo más importante aleluya es que sean temerosos a Dios aleluya pero no quiere decir aleluya ¿verdad? que anunciando este noviazgo aleluya delante de la presencia del señor yo la sigo cuidando a ella porque yo no creo en que salgan juntos solos yo no creo gloria a Dios aleluya si no hay alguien presente que la mamá mira el papá a seis pies levanta tu mano ángel ese es el papá aleluya pero tú sabes cuánto él tiene él tiene la mamá tiene el papá y tiene el pastor para ganar me tiene a mí y tiene su esposa y la esposa del pastor ¿no sabes cuántos ojos están pelando chocos? aleluya en la gloria a Dios ella esperará a su momento aleluya de unirse en casamiento con él aleluya cuando sea el tiempo del señor y el señor le dé la luz verde aleluya para unirse al matrimonio sé que Dios se va a glorificar aleluya Dios le va a suplir todo alabanza porque lo que Dios yo me recuerdo yo estaba y el señor me dijo te voy a suplir todo aleluya y el señor me suplió hasta los anillos aleluya porque cuando Dios cuando uno espera el señor se glorifica gloria a Dios aleluya yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé va por ahí bendiga a todos yo primeramente yo le quería decirte que yo pasé por mucho el señor sabe y antes y antes yo yo estaba en el mundo yo conocí a la persona como yo lo quería pero yo hice la decisión cuando que yo quería esperar en el señor y yo oraba señor, señor yo allá yo voy a casi 30 años pero no esperaba que el señor hablaba y ahora y siempre le doy gracias al señor y yo no esperaba esto yo decía así al señor ¿qué está pasando aquí? y me lo confirmó confirmó desde factores predicadores y hasta que el factor pagán que no sabía nada yo quería decir que quería decir a todos y a todos que yo amo a él mucho yo sé que yo puse el sabor en el mundo y el señor va a ayudar a nosotros a seguir adelante y yo y él para seguir adelante yo soy dominante en inglés y yo pedí al señor yo quiero yo quiero que tú me hace aprender más el español para que yo pueda hablar más el señor mandó a alguien que es bien dominante el español y quiere saber cómo hablar inglés el señor sabe qué está diciendo pero yo quería dar un regalo a él de parte de mí y entonces yo yo puse en mi corazón que hacerlo y él yo lo merece y yo no puedo rechazar lo que el señor de ese señor de ese señor de ese señor de ese señor ¡Aleluya a Jesús, aleluya! ¡Aleluya a Jesús, aleluya! ¡Poderoso! ¡Aleluya a Jesús, aleluya! ¡Aleluya a Jesús, aleluya! ¡Aleluya a Jesús, aleluya! ¡Aleluya a Jesús, aleluya! ¡Gracias a Dios, aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Mira hermano! Como digo yo, loco, ¿verdad? Porque yo le dije al Señor, en mi corazón, no le había dicho nada a nadie, yo le dije Dios, esta es mi señal que te voy a pedir, la mujer que tú me vayas a dar, tiene que regalarme un reloj, y estoy delante de la presencia de Dios, que no puedo mentir, hermano, yo dije, la persona que tú me des, Señor, que tú vayas a darme, que me dé un reloj, porque yo no tengo reloj, Señor, y esa fue la señal que yo le pedí, y el pastor me dijo, ¿verdad? Daniel, pide una confirmación a Dios, que seas tú y Dios, más nadie, algo que, algo como, que no es algo, fuera normal, algo, no como, y le dije, bueno Señor, sabes que este, la persona que tú me vayas a dar, la confirmación va a ser que me dé un reloj, no puedo no quise a esta marca, pero, que no, que no, a la hora de Dios, pero, no me pide un reloj, bueno, ahora me toca a mí, ¿verdad? Para, yo, eh, sellar este pacto, o hacer este pacto formal, eh, y todo yo lo hago, y la consejo de los evangelistas, los ministros, lo que se está levantando, yo todo lo hago, lo paso con mi pastor y en mi testigo, yo no hago nada fuera de la espalda de él, yo como pastor se lo digo, una vez, una muchacha me dijo, ah, que tu pastor te vas a ir con las novias, él no me la va a escoger, pero me la va a empatar, si no me conviene, así que, me da la verdad, que él está en testigo, yo le contaba a todos, todos, cuando me pasa esto, este y los otros, porque no tengo a mi padre físicamente, y él para mí es un padre, no sería afectuoso de frente, pero él sabe como yo soy, yo lo amo un montón, ahora, pero me toca a mí. Gloria a Jesús, aleluya. Yo lo hice en la reunión con los pastores, hermana Vanessa Matos, Futura Santos, eh, quiero ser una novia, cuidado, darte, dejas, v인이 sigas, 41 desarrollos, con lo que pude hacer es la oportunidad de hablar creando. Quiero que, estoy pendiente, informó, mireame con ti y fof por este dibujo. Tentablemente. Quiero Isaac venir para entregarme, LEGO, Gracias. Sí, vamos a orar. Yo y el pastor vamos a orar. Él va a dirigir la oración. Bendito Dios. Dios es bueno. Bendito Dios. Aleluya. Ven. Y yo creo, ¿verdad? Pues me puse bien contento. ¿Sabes? Porque yo conozco a Daniel. Y una vez me puse a llamarlo, llamarlo, llamando. Y el teléfono estaba a bici. Yo le dije, yo sé que tiene una novia. El teléfono a bici. ¿No te tiene teléfono a bici para mí? Y yo le dije, Daniel, ¿qué pasó? Entonces, el teléfono a bici. El teléfono te va a hablar con usted. No sé, ya me lo estás diciendo. Poderoso eso. Pero sí, me pongo contento. Amén. Yo sé, ¿verdad? Por el camino que él ha trazado. ¿Entiendes? Y algunas veces, ¿verdad? Pues hay cosas, ¿verdad? Que creemos que son de Dios, ¿verdad? Nos adelantamos así. No son de Dios, ¿verdad? Pero que entonces Dios, pues, coge. Y hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque uno aprenda. Amén. A esperar en Dios. Él ha esperado. Yo sé que ha logrado. A su nombre. Y, ¿verdad? Pues yo creo que me puse contento que era ella. Amén. Bendito Jesús, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Pues queremos bendecir a ellos, ¿verdad? Con la oración primero que nada. Amén. Y le di también gracias a los padres de ella, ¿verdad? Que creyeron, ¿verdad? En lo que Dios ha estado hablando. Amén. Y ella dice, ya son casi 30 años va a cumplir. Ya, pues, ¿verdad? ¿Qué falta de cumplir? Ya. A la avanzación. Pero sí que está aquí, Marita, por favor. Amén. Y así que, eh... Este pacto, ¿verdad? Yo no tengo problema con eso. Porque después que usted hace las cosas bien con Dios, amén, estamos ahí para ayudarle. Amén. Y más que contento, estoy súper contento. Amén. Alabanza a Dios, ¿verdad? De que Dios, ¿verdad? Le haya dado una pareja, no solamente a ella, sino también a Daniel, que se lo merece. Amén. Porque es una persona que ama a Dios y sacrifica por Dios. Ama a sus pastores, ama a sus hermanos. Amén. Alabanza a su nombre. Poderoso Dios, aleluya. Y este es mi Pedro. Amén. Pero sí, ama a Dios y el que espera es Jehová, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque él es bueno, amén. Vamos a morar por ello. Vení tú a ser la gloria de Dios. Vamos a alabarla, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Mira esta pareja, Señor Padre, que tú estás uniendo. Señor amado, Padre de la gloria. Señor Padre Santo. Señor, que cada día se conozcan mejor. Señor amado, Padre de la gloria. Señor. Padre, que no hagas nada, Dios mío, fuera de tu voluntad. Para que todo lo que haga, Dios mío, sea primeramente con permiso tuyo, Dios. Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que tú le lleves de la mano, Señor amado Padre Santo. Aleluya, Dios. Padre, que ellos puedan resolver sus problemas. Dios mío, Señor Padre de la gloria. Padre, que sepan, Señor amado Padre de la gloria. Señor Padre, acercarse cada uno, Dios mío, Padre. Señor, que se conozcan mejor. Que tú le ayudes, Señor amado Padre, a mantenerse, Dios mío, Señor Padre Santo. Que no quiten su mirada de ti, Dios de la gloria, Padre. Señor Padre, que tú lo seas bendiciendo, Dios mío, Señor Padre Santo. Padre, te damos gracia por ellos, Señor amado Padre. Espíritu Santo de Dios, cúbrelo bajo tu sal, Dios de la gloria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado Padre. Que nosotros nos encargamos de darte a ti la gloria y la honra, Señor Padre. Que con aceite, Dios mío, cada día en ello, Dios se que abandone la fe. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre 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 de Jesús. gracias a Dios en el nombre de Jesús le damos la bendición a cada uno de ustedes sea el Señor lo grande bendecimos la familia de ella la pastora la iglesia y la iglesia nos reclama en el cielo en el nombre de Jesús a su nombre Gloria Dios es bueno Dios es bueno aleluya abrazamos porque salve